¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, Miguel! ¡A ver! ¡Muy bien! El hombre es tan terrible que yo me tengo que quitar la camisa. Bueno, bueno. Esto se está poniendo terrible, hermano. Ahora, yo le quiero decir a un presidente Santiago esto. Si tú eres quieres regresar contigo, tú lo perdonas o no lo perdonas. Si tú eres quieres regresar contigo, lo perdonas o no lo perdonas. Tú te apreta a cantar una canción aspirante como la que sigue. y y ah 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 Amor, tendrás que continuar Me tienes que olvidar No quieres entender Y yo ya no te puedo amar Que estoy amando a otra mujer Como dices, me tienes que olvidar No quieres entender Y yo ya no te puedo amar Que estoy amando a otra mujer Y dice así, y esto lo lamento Tienes que entender las bellas y la hierba al viento Pasaron los meses y ahora yo estoy más contento No por todo el ácido por el que sufrí Y el corazón triste ya no está mal y la viento Poco a poco en la mesa va y está pereciendo Gracias a mi Dios por la mujer que me ha ido Ya me levanto cuando ya estaba casi vuelto Mi amor, me tienes que olvidar Tú no sabes qué se siente Que te diga que orde ya no sabes qué se siente Que te diga que orde ya no sabes qué se siente Cómo cambio mi suerte Así mismo Tú no sabes qué se siente No sabes que se siente, no sabes que se siente Y como decían que te amas, no tienes que hacer A ti antes de lo que te pasa a ti Ay, nunca lo debí, ni que son por ti Y tu sufriendo tiene la droga donde se siente Y pues, como que yo no sé, yo sí sé Cuando fue, besé, y pensé, analicé y la dejé Pues, llega donde quiera a ti Entonces, ¿qué tú haces? Cuando ve ahí, masoquista Bastilante, no sea Masoquista Que no digan que tú eres masoquista Ay, nunca lo debí Cuando ve ahí, masoquista Oh my God Tendible Hey, ya tenemos más de 35 minutos Y vamos a encontrar una canción Como decían que tú eres masoquista Y creo que sin אלia lazo Y llego de tu sentimiento de mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué ella? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!